Buenas noches, gobernador. Aquí estamos haciendo un recorrido por el laranzazo. Aparte de chequear que la gente esté cumpliendo con lo establecido en el decreto. Bueno, estamos aprovechando y revisar cómo está quedando toda esta avenida. Gracias a ese trabajo articulado con usted, con la gobernación, con el presidente de la república y la alcaldía. Ahora, nueve kilómetros, cuatrocientos metros recuperados desde la viña hasta la redoma del puente del Boquete. Mire, todo esto, con luces LED. Aquí estamos chequeando, cumpliendo sus órdenes aquí en Carabobo, desplegado con todo el equipo, desplegados para garantizarle a nuestra gente. Bueno, aparte de la seguridad, unas vías totalmente recuperadas. Allá atrás viene el camión del asejo también garantizando la limpieza, los semáforos buenos. Aquí estamos viendo todo un trabajo articulado, todo un trabajo articulado para cambiarle la cara a nuestra ciudad. Aquí estamos activados, gobernador. Fíjense aquí, este es Aranzazu con la Enrique Tejera. Esta es la primera torre recuperada. Aquí estamos recuperando todas las torres. Las torres de iluminación. Esto es de marcaje, pintura, oda. Todo un trabajo completo. Son cuatro torres. Aquí la estás viendo. Cuatro torres. Allá se ve la otra y allá al fondo la otra. Ya para agarrar hacia el puente del Boquete y la autopista sentido Topullito. Aquí está. Todo limpiecito, arregladito y todos estos huecos con el plan de asfaltado, bueno, recuperado. Haciendo ese trabajo articulado y además, mire, la gente acatando la cuarentena. Activado. Aquí estamos activados, gobernador. Aquí estamos activados, gobernador.